La noche caía sobre mi pequeño pueblo como un manto de tinieblas, envolviendo el pueblo en un silencio sepulcral. Las farolas titilaban débilmente, luchando por mantener a raya la oscuridad que se cernía sobre las angostas calles adoquinadas. El aire estaba cargado de una humedad gélida que calaba los huesos y hacía que la piel se erizara. Mientras caminaba por la calle principal, la inquietante sensación de no estar solo me acompañaba a cada paso. Mis pasos resonaban en el silencio, y el eco parecía volver desde algún lugar indeterminado, como si el mismo pueblo respirara a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una sombra densa, más que la propia oscuridad de la noche, moviéndose entre los árboles del bosque cercano. Mis ojos se fijaron en ella, tratando de discernir alguna forma o contorno, pero era como si la misma negrura se hubiese cobrado vida y se deslizara, fluida y sigilosa, entre las ramas. El corazón comenzó a latir con fuerza, martilleando en mi pecho como un tambor desbocado. Un frío intenso se apoderó de mi espalda, como si el aliento de la sombra helara el aire a su paso. Tragué saliva con dificultad y apresuré el paso, pero la sombra parecía seguirme, siempre un par de pasos atrás, siempre al acecho. Llegué a mi hogar con el aliento entrecortado y el sudor perlado en la frente. Cerré la puerta con un golpe seco y me apoyé en ella, intentando recobrar la compostura. La casa estaba impregnada de un silencio opresivo, como si el miedo mismo se hubiese colado entre las grietas de las paredes. Cerré las cortinas y encendí todas las luces que pude encontrar, tratando de expulsar la oscuridad de cada rincón. Pero, aun así, los susurros parecían emerger de las sombras, como si algo invisible susurrara palabras indescifrables en un lenguaje ancestral. Mis manos temblaban al encender una vela, pero su débil luz apenas lograba disipar la penumbra que se resistía a ceder terreno. Me tumbé en la cama, pero la presencia fría y perturbadora persistía, como una sombra tangible que se arremolinaba alrededor. Cerré los ojos con fuerza, tratando de encontrar refugio en el sueño, pero los susurros persistieron, convirtiéndose en un coro siniestro que resonaba en mi mente. Así pasó la noche, entre susurros y sombras danzantes. Mis sueños fueron intrusos de pesadillas, llenos de imágenes indescifrables y una sensación de inminente peligro. Al alba, cuando los primeros rayos de sol se filtraron tímidamente por las rendijas de las cortinas, el alivio inundó mi ser. Pero sabía que esta paz sería efímera, y que la sombra aguardaba, acechando en la oscuridad. La noche siguiente fue aún peor. Los susurros, que habían sido apenas audibles la noche anterior, se intensificaron, como si las paredes mismas de la casa fueran portadoras de algún secreto oscuro. Cada crujido, cada suspiro del viento, se convirtió en una advertencia, en un eco de algo que se aproximaba. Traté de mantener la compostura, de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación, pero la sensación de que no estaba solo se volvía cada vez más palpable. Cada sombra, cada esquina oscura, parecía esconder una presencia indeseable, acechando en el límite de la percepción. La casa, una vez cálida y acogedora, ahora era una fortaleza asediada por la oscuridad. Encendí velas y lámparas por doquier, desesperado por desterrar las sombras que danzaban en las esquinas. Sin embargo, la luz parecía impotente frente a la inminente negrura. Me aventuré por los pasillos con cautela, mi pulso acelerado, esperando encontrar alguna explicación racional para esta pesadilla. Pero cada sombra parecía cobrar vida propia, cada rincón parecía ocultar un secreto siniestro. Mis pasos resonaban como un eco macabro en los corredores, y mis oídos estaban atentos a cualquier sonido fuera de lugar. Al llegar a mi habitación, me detuve frente al espejo. La mirada que me devolvía era la de un hombre atormentado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el temor palpable en cada rasgo de su rostro. ¿Qué estaba pasando en mi pequeño pueblo? ¿Qué criatura se ocultaba en las sombras, acechando en la penumbra? Me tumbé en la cama, intentando en vano ahuyentar los susurros que se filtraban en mi mente. Eran palabras indescifrables, un lamento lastimero que resonaba en mis oídos como un eco de ultratumba. Cerré los ojos con fuerza, deseando con todas mis fuerzas despertar de esta pesadilla, pero la presencia fría y perturbadora persistía. El tiempo pareció detenerse en esa habitación, como si estuviera atrapado en una dimensión donde la noche era eterna y los susurros eran la única música. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta, ahogada por la opresión que llenaba la estancia. Cuando finalmente los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, el alivio fue como un bálsamo para mi alma torturada. La habitación recobró un semblante de normalidad, y la presión que me había acosado durante la noche se disipó como un mal sueño. Pero sabía que la oscuridad aún acechaba, aguardando en las sombras, lista para volver a reclamar su territorio. Mi pequeño pueblo, una vez tranquilo y apacible, ahora se había convertido en un escenario de pesadilla, y yo, en el actor principal de una obra cuyo desenlace era incierto. La siguiente noche, una espesa niebla envolvía a mi pequeño pueblo, como si un manto de algodón húmedo hubiera descendido sobre el pueblo. Las calles parecían laberintos fantasmales, y las farolas apenas eran destellos débiles en la densa bruma. Mientras caminaba por la plaza, los edificios a mi alrededor se erguían como sombras difusas, como si el mundo entero hubiera perdido su definición. Fue entonces cuando los vi, los ojos escarlatas, dos puntos brillantes en la penumbra de la niebla. Parpadeé, tratando de convencerme de que eran una ilusión, una manifestación de mi fatigada mente. Pero los ojos permanecieron, fijos en mí, como si fueran la mirada penetrante de una criatura que me observaba desde las sombras. Mi corazón latió con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Una sensación de inminente peligro se apoderó de mí, como si esos ojos fueran la antesala de algo mucho más oscuro y terrible. Instintivamente, di un paso atrás, alejándome de esa mirada inclemente. La niebla parecía espesarse a mi alrededor, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de una presencia ominosa. Mis pasos resonaban en la quietud, y el eco parecía prolongarse más allá de lo natural, como si el silencio mismo estuviera saturado de una energía maligna. Decidí regresar a casa, pero la sensación de ser observado persistía. Cada sombra parecía ocultar un par de ojos escarlata, cada rincón parecía esconder la figura de una criatura que aguardaba en la penumbra. Mi respiración se volvió entrecortada, y el sudor perló mi frente a pesar del frío que envolvía la noche. Al llegar a casa, me encerré con llave y reforcé cada entrada. Las ventanas quedaron cubiertas con gruesas cortinas, como si intentara sellar el exterior del mundo. Pero, aún así, los ojos persistían en mi mente, como una imagen grabada a fuego en mis pensamientos. Me tumbé en la cama, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Cada rincón de la habitación parecía ocultar una presencia invisible, cada sombra se movía con vida propia. Cerré los ojos con fuerza, tratando de encontrar refugio en el sueño, pero los ojos escarlatas persistieron en mi mente, como una advertencia silenciosa de que la criatura aún acechaba. El alba llegó con la misma lentitud tortuosa de las noches anteriores. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, una sensación de alivio inundó mi ser. Pero sabía que la presencia en la niebla no había desaparecido. Permanecía aguardando, en la penumbra, lista para regresar en la siguiente noche de niebla y observar desde las sombras una vez más. Los días transcurrían con un pesar palpable en mi pequeño pueblo. La niebla persistía, envolviendo el pueblo en su abrazo frío y opresivo. Cada habitante caminaba con una sombra de temor en los ojos, como si todos pudieran sentir la presencia acechante que se cermía sobre nosotros. Fue entonces cuando sucedió, Emily, la trabajadora del almacén, desapareció sin dejar rastro. Su madre, una mujer de semblante apacible y ojos cansados, golpeó mi puerta con manos temblorosas, buscando respuestas que yo no podía dar. El miedo y la desesperación llenaban sus ojos, y sus palabras eran apenas susurros entrecortados por el sollozo. Emily había salido aquella mañana para hacer sus tareas cotidianas en el almacén, pero nunca regresó. Nadie la había visto desde entonces. El pueblo se convulsionó en un estado de pánico silencioso. Los habitantes se agruparon en pequeñas congregaciones, murmurando entre ellos, buscando alguna explicación lógica para la desaparición de nuestra vecina. Pero en el fondo de sus miradas, todos sabíamos que no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. Recorrí el almacén de Emily en busca de pistas, de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Todo estaba en su lugar, como si hubiera sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro alguno. El silencio en el local era ensordecedor, como si los objetos mismos guardaran el secreto de lo que había sucedido. Regresé a casa con un nudo en la garganta, una sensación de impotencia que me oprimía el pecho. Emily era una parte querida de nuestra comunidad, a sus 25 años estaba llena de vida y esperanza. Verla desaparecer así era un golpe que resonaba en lo más profundo de cada uno de nosotros. La madre de Emily se aferró a mí, como si yo pudiera ser el portador de alguna esperanza. Pero mis palabras de consuelo eran vacías, pues en mi interior sabía que enfrentábamos algo mucho más oscuro y desconocido que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. La noche llegó con su manto de oscuridad, y con ella, la certeza de que algo terrible acechaba en las sombras. La desaparición de Emily era sólo el comienzo, una señal de que la criatura que habitaba en la niebla no era una amenaza que podíamos ignorar. Mientras los habitantes de mi pequeño pueblo intentaban asimilar la terrible realidad, supe que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Debíamos descubrir la verdad detrás de la criatura y de los ojos escarlata que nos acechaban en la niebla. Era nuestro deber proteger a nuestro pueblo y recuperar a Emily, aunque eso significara enfrentarnos a la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Decidí que era hora de adentrarme en el bosque, el lugar de donde provenía la niebla. Los árboles se alzaban como guardianes antiguos, sus ramas entrelazadas formaban un dosel que bloqueaba la luz del sol, creando un ambiente de penumbra perpetua. Caminé por senderos cubiertos de hojarasca húmeda, mis pasos resonando en la quietud del bosque. Cada árbol parecía tener una historia que contar, cada sombra ocultaba un secreto ancestral. Sabía que debía encontrar respuestas entre estos árboles, respuestas que pudieran liberar a mi pequeño pueblo de la amenaza que la acechaba. Finalmente, llegué a un claro oscuro en el corazón del bosque. El lugar parecía impregnado de una energía antigua y opresiva. En el centro del claro, encontré una antigua inscripción grabada en una piedra, sus caracteres parecían emanar una tenue luz que desafiaba la oscuridad circundante. La inscripción hablaba de una criatura olvidada, una entidad ancestral que se alimentaba de los sueños y las esperanzas de los habitantes de mi pequeño pueblo. Hablaba de un pacto, un acuerdo antiguo hecho por los fundadores del pueblo para mantener a la criatura a raya, pero con el tiempo, el pacto se había perdido en las brumas del olvido. Mis manos temblaban al acariciar las frías inscripciones. Sabía que esta piedra contenía la clave para comprender lo que enfrentábamos, y también la clave para restaurar el equilibrio que se había roto. Decidí que debía recitar las palabras del antiguo pacto, pronunciarlas en voz alta para invocar el poder que alguna vez había protegido a mi pequeño pueblo. Con voz firme, comencé a recitar las palabras ancestrales, sintiendo la resonancia de cada sílaba en el aire cargado de misterio. A medida que las palabras abandonaban mis labios, sentí una presencia en el claro, una vibración en la atmósfera que me rodeaba. La sombra se materializó ante mí, una masa amorfa de tentáculos y ojos escarlata, una manifestación de la criatura ancestral. Mis instintos me gritaban que huyera, que abandonara aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero la determinación ardía en mi interior, alimentada por el conocimiento de que esta era mi responsabilidad, mi deber con mi pequeño pueblo y con aquellos que habían desaparecido. La criatura gimió y se retorció, como si las palabras del antiguo pacto la atormentaran. Sus ojos escarlatas brillaron con una intensidad sobrenatural, y por un instante, pareció vacilar. Sabía que no podía vencerla por completo, pero al menos podía enviarla de regreso a las sombras, al menos por un tiempo. Con un último susurro de las palabras del pacto, la criatura se desvaneció en la oscuridad del bosque. El claro quedó en silencio, la quietud rota solo por mi agitada respiración. Había enfrentado a la criatura, había cumplido con mi deber, pero sabía que este no era el final. Mi pequeño pueblo estaría a salvo por un tiempo, pero el pacto no era eterno. La criatura regresaría algún día, y alguien más tendría que enfrentarla. Mi deber era ahora recordar y preparar a las futuras generaciones, para el día en que la sombra emergiera una vez más de las profundidades del bosque. Después de los acontecimientos en el oscuro claro, regresé a mi pequeño pueblo con el corazón agitado y la mente llena de pensamientos tumultuosos. Sabía que lo que acababa de presenciar no era más que un capítulo en la larga historia de la criatura que acechaba a nuestro pueblo. Investigué incansablemente en los archivos antiguos, en los pergaminos polvorientos de la biblioteca y en los relatos de los ancianos que aún recordaban los tiempos en que el pacto era una parte esencial de la vida en mi pequeño pueblo. Descubrí que el pacto había sido forjado por los fundadores del pueblo hace siglos. Eran hombres y mujeres valientes que habían enfrentado la presencia de la criatura y habían encontrado una forma de mantenerla a raya. El pacto consistía en una serie de rituales y palabras sagradas que debían ser pronunciadas en momentos específicos, con el fin de mantener la criatura encadenada en las profundidades del bosque. Con el tiempo, el recuerdo del pacto se había desvanecido en la memoria colectiva de mi pequeño pueblo. Las nuevas generaciones habían olvidado el peligro que acechaba en la oscuridad y habían caído en la complacencia de la rutina diaria. La criatura, liberada de sus ataduras, había regresado con un hambre inusitada. Me di cuenta de que la responsabilidad de proteger a mi pequeño pueblo y de mantener a raya a la criatura recaía ahora sobre mis hombros. Debía revivir el antiguo pacto, debía recordar las palabras sagradas y los rituales que habían sido olvidados por tanto tiempo. Con la determinación ardiente en mi corazón, me adentré nuevamente en el bosque. En el claro oscuro, frente a la piedra inscrita, recité el resto de las palabras del pacto con una ferviente devoción. Sentí la energía ancestral vibrar en el aire, como si el mismo bosque respondiera a mi llamado. La criatura, que había permanecido en las sombras, pareció sentir el poder del pacto. Se retorció y gimió, como si las cadenas invisibles volvieran a aferrarse a ella. Mis palabras resonaron en la penumbra, como un eco de los antiguos guardianes que habían enfrentado a la criatura en el pasado. Finalmente, la criatura se disipó en la oscuridad, derrotada una vez más por los poderes ya olvidados. Mi pequeño pueblo estaba a salvo, al menos por ahora. Pero sabía que el pacto no era eterno, y que el ciclo se repetiría. Mi deber era ahora preservar el conocimiento del pacto, transmitirlo a las futuras generaciones y preparar a aquellos que vendrían después de mí para enfrentar la sombra que nunca descansa. Mi pequeño pueblo había sido salvado, pero la vigilancia debía continuar, pues sabía que la criatura aguardaba en las profundidades del bosque, lista para regresar cuando las cadenas del olvido se debilitaran una vez más. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensa calma. Mi pequeño pueblo parecía haber recobrado un semblante de normalidad, aunque sabíamos que la criatura aún acechaba en las sombras, aguardando su momento. Me sumergí en la investigación del antiguo pacto, buscando cada detalle y cada indicio que pudiera fortalecer nuestra defensa. Consulté manuscritos olvidados y busqué en los anales de la historia del pueblo, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Descubrí que el pacto requería un sacrificio, un acto de valentía y determinación que sellaría el compromiso entre los habitantes de mi pequeño pueblo y la criatura. El sacrificio no era sólo un gesto simbólico, sino una muestra de la voluntad inquebrantable de proteger a nuestro pueblo. Mientras meditaba sobre el significado de este sacrificio, supe que debía estar dispuesto a enfrentar el mismo destino que aquellos valientes fundadores. Si quería mantener a raya a la criatura y proteger a mi pequeño pueblo, debía estar dispuesto a darlo todo. La noche llegó con su manto de oscuridad, y en el claro oscuro, me preparé para enfrentar a la criatura una vez más. Recité las palabras del pacto con una determinación férrea, sintiendo la energía ancestral fluir a través de mí. La criatura se materializó ante mí, su presencia imponente llenando el espacio entre los árboles. Con la certeza de que este ser debía ser contenido, no sólo por mí sino por el bienestar de mi pequeño pueblo, di un paso al frente. Mis palabras resonaron en el aire, cada sílaba cargada de poder y propósito. En ese momento, supe que el sacrificio debía ser hecho. Mis manos temblaban al tomar la decisión, pero sabía que era el único camino. Con un último suspiro de las palabras del pacto, ofrecí parte de mi propia esencia, un pedazo de mi alma, como tributo para mantener a la criatura a raya. El claro quedó en silencio, la quietud rota sólo por mi agitada respiración. Sabía que había tomado la decisión correcta, que había protegido a mi pequeño pueblo de la amenaza que la acechaba. Pero también sabía que el precio del pacto era alto. Mi alma llevaba ahora una marca indeleble, una conexión con la criatura que nunca desaparecería. Viviría con el conocimiento de que la sombra siempre estaría presente en mis sueños y pensamientos. Mi pequeño pueblo estaba a salvo, al menos por ahora. Pero sabía que el ciclo continuaría, y que algún día, alguien más tendría que enfrentar a la criatura, posiblemente, hacer el mismo sacrificio que yo. Mi deber era ahora preparar a las futuras generaciones, transmitir el conocimiento del pacto y asegurarme de que estuvieran listas para enfrentar la sombra que nunca descansa. Mi pequeño pueblo estaba a salvo, pero la vigilancia debía continuar, pues sabía que la criatura aguardaba en las profundidades del bosque, lista para regresar cuando las cadenas del olvido se debilitaran una vez más. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso. ¡Gracias!